¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? ¿Qué es el motivo de esta rueda de prensa? Pues ha sido posible gracias a que el doctor Álvaro Horrada se incorporó a la Universidad de Cantabria y por tanto al IPTEC gracias a un contrato dentro de un programa que se llama el programa ESTAR, que quizá algunos recordarán que lo presentamos, Carlos Azas y yo, hará cerca de tres años en esta misma sala, un programa precisamente por el cual el Banco Santander financiaba que la universidad pudiera hacer una llamada para captar investigadores de talento precisamente con la finalidad de que esos investigadores de talento, una vez incorporados en Cantabria, tuvieran la oportunidad de solicitar a la Unión Europea un proyecto de este tipo, un ERC. Ese programa ESTAR que presentamos en aquel momento, el doctor Álvaro Horrada obtuvo precisamente una de esas, una de esos contratos dentro del programa ESTAR, presentó su solicitud de proyecto ERC, que luego él nos comentará y, como les digo, hace unas semanas hemos tenido las primeras informaciones y ayer hemos tenido la confirmación oficial de que ese proyecto ha sido galardonado con uno de estos ERCs. Bueno, muy brevemente, quizá recuerden algunos que, lo he comentado otras veces, los proyectos ERC son los proyectos más prestigiosos de todos los que da la Unión Europea para proyectos de investigación, son de alguna manera una especie de marca de calidad, de tal manera que en Bruselas cuando una universidad, un instituto, un centro de investigación tiene un proyecto o una serie de proyectos ERC, eso significa ya como haber alcanzado un determinado nivel de excelencia internacional. Insisto, yo no voy a hablar de los detalles del proyecto, lo que sí me interesa recordar aquí es que el año pasado estuvimos aquí mismo, bueno, de hecho el año pasado no, este mismo año en enero, anunciando la concesión de otro ERC, en ese caso a una investigadora, Ana Belén Marín, del Instituto de Investigaciones Prehistóricas, y hace tres años estuvimos también y presentamos un ERC, en este caso a otro investigador también del IPTEC, Ignacio Varela. Por tanto, la Universidad de Cantabria está en este momento con tres ERCs, digamos, en funcionamiento, con tres ERCs en vigor, y eso, si les digo que nos coloca, cuando lo comparamos con el tamaño de la Universidad de Cantabria, nos coloca en una situación extraordinariamente, digamos, destacada dentro del panorama español, cuando uno relaciona tamaño de la Universidad, número de profesores o número de estudiantes, con el número de ERCs, estamos realmente entre las tres o cuatro primeras universidades españolas, al tener en este momento tres proyectos ERCs en vigor, los tres, ¿no?, porque todavía uno no ha acabado, el otro empezó este mismo año y el otro empezará el año que viene. Por lo tanto, para mí, solo puedo decir la enorme satisfacción, piensen que en esta convocatoria de ERC, la modalidad que se llama Consolidator ERC, no ha habido nada más que doce ayudas para toda España, y de esas doce ayudas, solo tres a universidades, las otras es a otro tipo de centros, muchos de ellos con gestión privada o de otro tipo, pero solamente a tres universidades públicas y uno de ellos ha sido a nosotros. Insisto, yo acabo subrayando la importancia que tiene para la universidad como distinción de excelencia, como reconocimiento de lo que eso significa, y no quiero acabar sin agradecer esa confianza que el Banco Santander puso en la Universidad de Cantabria a la hora de asumir la financiación de un programa que precisamente tenía como objetivo algo muy complicado, muy arriesgado, que era que precisamente un investigador que gozara de este programa luego llegara a tener un proyecto ERC concedido, pero lo cierto es que el programa ha funcionado extraordinariamente, en su primera edición se ha logrado ese objetivo, e insisto, por mi parte, creo que el agradecimiento al Banco por lo que significa de haber apostado, como en otros temas, en este tema, por fomentar la investigación en nuestra universidad. Y nada más, yo no me extiendo más, le voy a dar la palabra a Piero Crespo Baraja, director del IPTEC, para que él comente, haga el perfil de Álvaro Rada, y comente también un poco el contexto del IPTEC y lo que significa este ERC dentro del IPTEC. Ahora, en primer lugar, felicitar al galardonado, el doctor Rada, y también hacer extensiva esta felicitación a la Universidad de Cantabria, la precursora de esta iniciativa, Star 2, y por supuesto al Banco de Santander, que es quien lo mantiene. Pero también tengo que enfatizar que este éxito también es debido a que el IPTEC, en estos momentos, a pesar de ser un instituto pequeño de provincias, tiene la suficiente tecnología y tiene el suficiente ambiente científico para atraer jóvenes científicos de la mayor calidad. Y creo que el doctor Rada epitomiza este caso. A pesar de las penurias por las que está pasando la investigación española desde hace tres años, y que todavía no vemos el final del túnel, el IPTEC, fruto del apoyo que recibe de la Universidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también del gobierno de Cantabria, pues estamos logrando mantener una infraestructura y una calidad científica, como decía, lo suficiente para atraer científicos del primer orden. Y Álvaro, pues efectivamente es uno de estos casos, Álvaro hizo su tesis, es uno de estos exiliados de la ciencia española, para llamarlo de alguna manera así, es un caso particular ya que el doctor Rada no hizo la tesis doctoral aquí, sino que fue lo suficientemente inteligente para ampliar el licente ya desde muy temprana edad y marchó a hacer su tesis doctoral a Suecia, a Uppsala. Posteriormente, después de un doctorado brillante, siguió su etapa postdoctoral, tanto en Estados Unidos como en Alemania. En Alemania, después de dos años de postdoctorado, estuvo en la Universidad de Colonia, ya como investigador independiente, como investigador principal, ahí fue donde obtuvo sus primeros proyectos financiados por el sistema de ciencia alemán y donde también tuvo sus primeros éxitos como investigador principal, trabajando en las bases genéticas del desarrollo en particular del cerebro. Y bueno, simple y llanamente acabar diciendo que para Liptec es un verdadero privilegio tener al doctor Rada entre nosotros. También tengo que decir que en estos dos últimos años hemos hecho un gran esfuerzo para traer sabia nueva y además del doctor Rada tenemos unos cuantos jóvenes científicos que no me cabe la menor duda que nos darán muchísimas satisfacciones en un futuro muy próximo. Y nada más. Muchas gracias, Pedro. A continuación, Carlos Azaz, director territorial institucional del Banco, pues va a intervenir para darnos un poco su visión desde el lado de quien ha financiado el programa ESTAR, que es el contrato que ha permitido que Álvaro se incorporara aquí. Pues muchas gracias, rector. Enhorabuena, Álvaro. Enhorabuena también a Liptec y a su director por los éxitos que están cosechando. Bueno, lo has contado muy bien antes, cuando recuerdo que hace unos años nos solicitaste la posibilidad de colaboración en este ámbito de la investigación, de la investigación para atraer talento, talento individual y talento colectivo, desarrollar el talento colectivo que tenemos en la Universidad de Cantabria, pues el banco, como siempre y dentro de lo que es su misión de apoyar a las personas, al desarrollo de las personas y de las empresas y de las instituciones, que encajaba perfectamente en esa misión y el poder aportar valor, el valor que podemos dar nosotros económico en este caso, pues para ayudar a desarrollarlo, pues encajaba perfectamente y así lo hicimos. Y hoy, tres años después de que empezáramos con el ESTAR, pues se ve que hemos acertado plenamente, hemos acertado plenamente porque creo que es una unión verdaderamente singular. Y yo lo diría en general, el banco con las universidades lo tiene y es consabido de todos que apoyamos a más de mil universidades en todo el mundo, estamos ahí, pero especialmente a la de Cantabria, quizá un poco por el corazoncito local, somos alguien de aquí y nos sentimos doblemente satisfechos en ver cómo la Universidad de Cantabria destaca sobremanera en temas tan importantes como es la investigación y tan importante y acreditándolo además a nivel internacional. Lo ha dicho el rector, de los tres premiados a nivel europeo, de los tres RCC concedidos a nivel europeo, pues conseguir la Universidad de Cantabria, una de las universidades medianas, pequeñas de España, conseguir el ESTAR ahí, pues demuestra una calidad de investigación y una calidad de enseñanza fuera de lo común. El proyecto es un éxito, el banco seguirá apoyando por supuesto el proyecto y a la Universidad de Cantabria, a la universidad en general, y felicitar nuevamente a Álvaro por ese RCC, esperar que haya muchos más, rector, y que la universidad siga contribuyendo a ese desarrollo de esta comunidad que tiene en su universidad, pues algo de verdadero valor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, y ahora ya le voy a dar la palabra a Álvaro Rada, que es el verdadero protagonista, no sin antes insistir en algo que ya ha comentado Piero, Álvaro está desarrollando su trabajo en el IPTEC, como saben el IPTEC es un instituto mixto entre la Universidad de Cantabria y el CSIC, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es ese ambiente de colaboración mutua entre universidad y consejo, que me gustaría, digamos, dejar aquí explícito, el que de alguna manera ha sido el caldo de cultivo que una vez que ha llegado Álvaro acá, pues ha permitido este éxito. Así que Álvaro es el que lo sabe. Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, antes de explicar brevemente en qué consiste este proyecto, me gustaría comenzar con algunos agradecimientos, porque si no seguramente se me olvidan, si los dejo para el final. Así que me gustaría, en primer lugar, agradecer a la universidad y al Banco Santander por la ayuda a Estar 2, y especialmente me gustaría agradecer también al vicerrector que ha estado detrás también de esta iniciativa, y que, como decía Piero, después de muchos años de exiliado voluntario, en mi caso, no fue un exilio forzado, pues después de muchos años, ya digo, casi la mitad de mi vida en el extranjero, pues me permitió volver a casa, yo soy de aquí, y realmente seguir trabajando en lo que a mí me gusta desde casa, que es algo que realmente, si he hecho la mirada atrás hace 10 años, pues realmente lo veía como muy poco probable. Así que para mí hay un componente, digamos, personal que valoro mucho. También me gustaría agradecer al IBITEC y al CSIC, aquí representados por Piero, por acogerme en el instituto y darme espacio para poder desarrollar mi trabajo desde el primer día. Como ya ha dicho Piero, la situación es difícil, pero para mí, después de venir, por ejemplo, de la Universidad de Stanford o en Alemania, donde actualmente, digamos, que gozan de más privilegios, pues ha sido muy satisfactorio y me ha animado mucho el ver cómo, ante las dificultades, la gente en el IBITEC, pues junta recursos, se esfuerza y quizás nos esforzamos más en pensar e intentar con lo que hay, pues sacar las cosas adelante. Y eso realmente para mí ha sido muy inspirador. También me gustaría decir que este proyecto, aunque hoy yo estoy aquí, a mí me gusta decir que es de mi laboratorio. Esto incluye tanto a los miembros actuales como a los miembros pasados en la Universidad también de Colonia, donde comencé, en cierto modo, a trabajar en el área en el que nos han premiado, así como a los miembros actuales de mi laboratorio en el IBITEC, porque sin ellos, pues lógicamente, este tipo de proyectos no serían posibles. Y por último también a mi familia, que debido a mi exilio científico no he podido yo disfrutar de ellos durante muchos años y sobre todo a mi mujer y a mis hijos, ya que preparar un proyecto de estos, pues lleva mucho tiempo y ese tiempo en parte se le he quitado a ellos. Así que también me gustaría agradecérselo a ellos por aguantarme esas horas en las que uno ya está cansado, pero hay una fecha límite que hay que cumplir. Dicho esto, un resumen breve del proyecto. Como ya han indicado, este es un proyecto RC Consolidator que está dotado de prácticamente dos millones de euros durante cinco años y gracias a esto, pues básicamente lo que nos va a permitir es realizar ciencia del máximo nivel sin las restricciones que, como ya ha dicho Piero, existen en la actualidad si uno depende solo de la financiación nacional. Esto nos va a permitir reclutar a personal altamente cualificado. Tanto esperamos que gracias a TNRC pues vamos a poder atraer a personal investigador, ya digo, del más alto nivel, tanto nacional como posiblemente a nivel europeo. Y entrando más en detalle acerca del proyecto, el título de forma tal cual está expuesto en la propuesta del proyecto es la disección de la lógica reguladora de los potenciadores capacitados. Que dicho así es un poco complejo. Los potenciadores capacitados en inglés es lo que nosotros denominamos post enhancers y básicamente, de forma breve, lo que me gustaría explicar es que durante los últimos años, desde que se secuenció el genoma humano y a continuación muchos otros genomas, una cosa que se ha ido apreciando es que mucho aparte de nuestro genoma no constituye genes, que siempre hemos pensado que son las unidades fundamentales que codifican proteínas y que por tanto permiten el funcionamiento de nuestros organismos. De hecho, los genes solo representan un porcentaje muy pequeño de nuestro genoma, menos de un 5%, y el genoma está lleno de otros tipos de secuencias que en muchos casos tienen lo que llamamos funciones reguladoras, que básicamente lo que hacen es controlar dónde, cuándo y cuánto se van a expresar esos genes, lo cual es muy importante para las funciones celulares. Pues bien, ya hace, el tiempo vuela, hace ya casi 9 o 10 años, cuando aún era un postdoc en Stanford, descubrimos una de estas secuencias reguladoras, que es lo que denominamos post enhancers o potenciadores capacitados. y desde entonces estos elementos reguladores digamos que han estado muy cerca de mis intereses científicos y he seguido trabajando en ellos en Stanford, a continuación en Alemania, y cuando decidí escribir este proyecto RC, decidí hacerlo sobre el tema científico que a mí más me interesa, que es realmente entender todo lo que podamos cómo funcionan estos elementos reguladores. De ahí el título de disección de la lógica reguladora de los potenciadores capacitados. Y básicamente estos elementos tienen unas peculiaridades, que es que durante el desarrollo embrionario de los vertebrados, nosotros usamos células de ratón como modelo, muy pronto durante el desarrollo estos elementos reguladores ya aparecen premarcados, aún no están activos, y lo que hacen es que contactan de forma física, en 3D, a los genes que regulan. Y estos genes, a continuación, se activan durante la formación temprana del cerebro. Por tanto, estos elementos reguladores tienen una función, creemos, esencial en asegurar que el programa de desarrollo cerebral se ejecute de forma satisfactoria. Y en este proyecto en concreto, lo que vamos a intentar es entender todos los mecanismos que permiten a estos elementos reguladores realizar esta función que creemos que es tan importante. Y aunque estamos, el proyecto va a estar enfocado realmente en este tipo de elementos reguladores, creemos que lo que vamos a conseguir es aprender reglas que van a ser novedosas y también de aplicación general para entender cómo estos elementos reguladores funcionan en general, en otros contextos celulares. Y aprender estas reglas, aprender estos mecanismos de acción, creemos que a largo plazo va a tener también repercusiones médicas importantes, ya que una cosa que se ha ido apreciando durante los últimos años es que las mutaciones que provocan muchas enfermedades humanas, incluidos, por ejemplo, diferentes tipos de cáncer, se está viendo que no ocurren dentro de los genes, sino que lo que alteran son a estos elementos reguladores que controlan la expresión de los genes. Por tanto, es básico entender cómo funcionan estos elementos reguladores para poder así entender las causas de algunas enfermedades que en la actualidad no entendemos de forma completa. Y bueno, yo creo que con eso espero haber podido explicar en qué consiste este proyecto, que tenemos muchas ganas de comenzar y que esperemos tener éxito con él. y seguro que con el apoyo de las instituciones aquí presentes yo creo que esto va a ser posible. Muchas gracias.